Cuba quiere recuperar el tiempo perdido en el sector turístico y para eso está haciendo cambios muy positivos, sobre todo en la ciudad de La Habana. Cuba siempre es un destino que debes tener en tu agenda, sobre todo su capital La Habana, que ofrece grandes edificaciones de interés histórico y cultural. Esta ciudad posee una arquitectura colonial española, principalmente las ubicadas en el centro de La Habana Vieja del siglo XVI, que enamora a todo el turista. En los últimos años, el turismo de curiosidad ha crecido considerablemente y esto se nota en el aumento del número de visitantes extranjeros a este país, sobre todo a La Habana. Ante este crecimiento ya puedes ver un antes y después en algunas edificaciones, que en tiempos pasados se observaban descuidadas y en mal estado. Dentro de las más destacadas se encuentra el Castillo de la Fuerza Real, el edificio del Capitolio Nacional, que es un monumento ícono de la década de 1920, así como otras que se han vuelto elegantes hoteles y restaurantes. ¿Qué buscan sobre todo en Cuba? La cultura cubana que es muy rica, la historia de Cuba que está relacionada con todo el Caribe, con todo lo que es la América en sí, la música cubana, cuando digo cultura digo pintura, digo música, digo cine, digo danza, que es muy rica y por supuesto la naturaleza. El dominicano se suma a este interés de conocer Cuba, sobre todo su capital por varias razones, precios competitivos, atractivos, interesantes y sobre todo que no se requiere visa. Ante este crecimiento del turista criollo en visitar La Habana, líneas aéreas están aprovechando este mercado cubano y han creado rutas competitivas que van a esta nación los jueves y los domingos. La apertura de esta nueva ruta a La Habana-Cuba ha sido el punto culminante para nosotros como aerolínea. En este año completo, como tú sabes Salvador, nosotros hemos abierto ya cuatro destinos nuevos y ha sido un año repleto de innovaciones y de cambios positivos para el crecimiento de nuestra aerolínea. Y parte del plan a futuro que tenemos ya para el año 2019 abriendo más destinos para conectar todo el Caribe. La Habana Vieja, El Verado, Plaza de la Revolución, Sumorro, entre otros atractivos, son de los principales lugares que ofrece esta ciudad razón más que suficiente para llamar la atención al visitante extranjero. Cerca de tres millones de turistas está recibiendo Cuba cada año, lo que ha generado en los últimos tiempos un gran movimiento comercial, traduciéndose esto en nuevas oportunidades de empleos, sobre todo en la ciudad de La Habana. Un reporte especial de Salvador Batista para Objetivo 5.